Y ahora retomamos, se podría decir, la entrevista con el doctor Darío Paladines. Ayer fuimos interrumpidos por un corte eléctrico. Él es activista social, representante del sector de vehículos usados en Quito, presidente de ASOMOTO, la Asociación Nacional de Motociclistas de Ecuador, docente de Educación Superior. Bienvenido nuevamente, qué gusto que podamos y que, bueno, gracias por aceptar retomar hoy la entrevista. Ayer habíamos empezado a hablar que Quito regresó desde el 8 de este mes a la modalidad que teníamos en la prepandemia, en cuanto a la restricción vehicular. Esto es dos números finales por placa, por cada vez, un solo día a la semana, con horario diferenciado. A ver, ¿por qué la gente en Quito está tan molesta por esto? Que ya lo habíamos vivido durante tantos años. Mi estimada Yolanda, buenos días. Ahora sí, pues, estamos con todas las pilas puestas y la energía. Qué gusto volverla a ver. Un placer, como siempre, estar en su programa y agradeciendo y aplaudiendo su labor siempre de comunicar, así como el de su equipo. Bastante profesional y objetivo siempre. Gracias. Sí, realmente es una buena pregunta, Yolanda, ¿por qué la gente está molesta? Me parece que hay ciertos actores dentro de la administración pública que no acaban de darse cuenta que realmente tienen que generar políticas públicas inclusivas que socialicen y contengan a todos los actores viales, en este caso, ciclistas, motociclistas, peatones, transporte comercial, transporte público. Y pues, si bien es cierto, estábamos acostumbrados dos años más o menos atrás al pico y placa, tres años atrás, más o menos cuatro años atrás, siendo exactos, desde su implementación. Todos sabemos que por el hecho de la pandemia se cambiaban los horarios continuamente, el COE decía una cosa, la Secretaría de Movilidad de la anterior administración decía otra. Estamos en diciembre, mi estimada Yolanda, y pues nosotros hemos recibido por escrito, en oficio, de manera formal, asimismo, llamadas telefónicas de gremios, agrupaciones dentro del sector comercial, señores que se dedican a la agricultura, hermanos campesinos, artesanos, obreros, inclusive muy vinculados al tema de la construcción, y por supuesto los señores taxistas, aquellas personas que hacen delivery. Noviembre, diciembre, la única época del año en la cual se reactiva la economía, mi estimada Yolanda. Acabamos de salir de una pandemia y ese ha sido el clamor de parte de quien habla, una vez que hemos recogido todo este bagaje de propuestas que buscan un sistema de movilidad más armónico, más sostenible en el tiempo, pero bien planificado. La gente tiene esa necesidad en esta época reactivarse, y no es que estemos en contra del pico y placa o que nos encante solo movilizarnos en nuestros vehículos, pero realmente tenemos un sistema de transporte que deja mucho que desear en Quito. Ya vemos las grandes aglomeraciones. Por un lado, el COE nos dice, el COE Nacional, por favor, distanciamiento, ya se habla de un aforo al 100%, la mascarilla, pero por otro lado, la inseguridad, que es un mal que aqueja al sistema de transporte en Quito, una ciudad de más de 3 millones de habitantes, y por supuesto, la falta de organización. Pico y placa sí, pero realmente desde enero del 2022 es el pedido puntual que nosotros hacemos a la administración del señor Guardia. Ok, entonces, lo que usted está apoyando es un pedido formal de retomar el pico y placa en enero, a partir de enero, y más bien permitir que en estas épocas que son de mucho comercio, de mucho intercambio comercial, inclusive de muchos temas sociales, la gente tiene que movilizarse, etcétera, bueno, que no se deje sin vigencia este mes. Ahora, ¿tanta diferencia hace? Cuatro horas en un día, un grupo de vehículos, o sea, se ha limitado, porque hasta antes del 8 de noviembre teníamos dos días de pico y placa seguidos todo el día. Ahí se podría entender que de alguna manera baje no solamente el tráfico, sino la contaminación en la ciudad, pero ¿sí afecta tanto esto? No, solo de cuatro horas un día. Usted ha podido ver, mi estimada Yolanda, las declaraciones de los señores taxistas. Realmente, pues, ellos ven al igual que el resto, la oportunidad para que, de la mano del turismo, poder generar un ROI en su economía, un retorno sobre la inversión, así mismo como el resto de personas, con decirle que tengo en mis manos el oficio entregado por parte de estos señores que se dedican a lo que tiene que ver con las funditas de caramelos. Son emprendedores, son personas, son madres de familia, son ciudadanos, asimismo los señores agricultores, que proveen de todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver, perdón, con verduras, frutas, a Quito. Entonces, ellos hablan de una restricción que les impide en esta época, donde tienen la opción de reactivarse económicamente limitado. Recordemos que Quito y Holanda es un hub, es decir, es un centro de negocios, donde la gente, todos sabemos que hay personas, hay ciudadanos, hay hermanos ecuatorianos que vienen de Santo Domingo, de la Tacunga, de los Valles, de otras partes de Noroccidente, y se trasladan directamente a Quito para hacer su centro de negocios, centro de estudios, y pues realmente las políticas públicas no tienen que ir meramente por el tema sancionatorio, den la opción a la gente que trabaje en este mes. Sí, ahora, lo que aquí realmente, lo que es de fondo, es saber si en definitiva ayuda en algo esto del pico y placa, o en Twitter, usted sabe que se dice de todo, no todo es legítimo, pero la gente sí se pregunta a ratos, o sea, no es también esta una modalidad para tener mayores recursos, recursos municipales, porque claro, con respecto a las multas, con respecto a llevarse los vehículos a los parqueaderos especiales, y todo el costo que esto representa para el ciudadano. El 20%, supuestamente, en Quito, mi estimada Yolanda, y usted lo sabe, circulan, transitan, más o menos, entre 650 mil y 700 mil vehículos diario, para que usted tenga una idea. Entonces, realmente, ¿dónde está el tema de la implementación de los vehículos? ¿Me puede repetir ese margen entre…? Entre 650 mil y 700 mil vehículos por día, aunque no lo crea, es alto el tráfico de vehículos, entendiendo vehículos todos, ¿no? Entonces, realmente, necesitamos ya proceder en… avanzar, perdón, en procesos como la implementación del sistema integrado de transporte, este proceso que ha quedado, por así decirlo, rezagado, y que se habla desde la sociedad civil de beneficios para otro, para unos perjuicios para otros, la reorganización de las rutas, y por supuesto, lo que tiene que ver con las frecuencias en Quito. El tema del metro de Quito, igual, está frenado, una obra que va costando a la fecha más de 2.200 millones de dólares. Entonces, se habla de 2.400, el metro de Quito, un sistema, una obra emblemática, que realmente yo le vengo, yo le escuchaba al señor Rodas, en su época de campaña, cuando quería ser alcalde, y su promesa fue, no voy a hacer, no voy a hablar del metro de Quito, si no lo voy a inaugurar. Ya han pasado varias administraciones, ya va a acabar en un año, seis meses, la administración actual, el señor Guarderas, quien tiene la oportunidad de hacer las cosas de manera distinta. Qué bonito, qué técnico, qué agradable sería que en esas mesas que él y su administración llama para desarrollar este tipo de proyectos o políticas públicas, llamen al campesino, al obrero, al estudiante, al trabajador, a las personas que tenemos más o menos un bagaje de conocimientos, por supuesto, en materia de movilidad, y que somos activistas, promovemos acción, que se nos sienten en esas mesas y se socialice el asunto para generar juntos empatía y proyectos. Yolanda, usted sabe que nosotros como motociclistas, yo soy orgullosamente motociclista, y pues nosotros presentamos desde la sociedad civil un proyecto que consiste en generar estacionamientos para motos en Quito. Esta promesa de varias administraciones, quienes le fallaron a Quito, tuvo que ser una iniciativa desde la sociedad civil y recibimos su apoyo, por supuesto, y el de muchos otros medios responsables, pero fue la presión hasta mediática y, por supuesto, documentada la que permitió lograr el objetivo, de la mano también de una autoridad, una concejal mujer que nos apoyó. El resto, ¿hasta cuándo? Veremos. Le seguimos todavía esperando a que respondan los oficios y, por supuesto, los famosos WhatsApp. Usted tiene razón, las cosas hay que verlas de manera, yo le llamo más holística, de una forma macro, y no cada cosa puntualmente, y pensar que el pico y placa nos va a solucionar un tema si no hacemos una cantidad de acciones, ¿verdad?, al mismo tiempo que realmente fomenten un cambio. Por ejemplo, usted habla de los motociclistas, yo lo voy a hablar como ciclista, en cambio. En algún momento dijimos que bien, o sea, la ciudad nos está poniendo las ciclovías, que bien, pero son ciclovías, es como el metro de Quito, que no sé para qué va a servir, o sea, un tramo X que no te lleva a ningún lado, o sea, es un tramo por aquí, otro tramo por allá, es inconsulto, y lo peor de todo es que, Dios no quiera, uno acabe detrás de un bus, o sea, se acabó el paseo, los pulmones al diablo, y esto acabo de entrevistar a Inés Manzano, usted sabe, ella es una abogada enfocada en lo ambiental, y como ella dice, uno de los peores problemas en Ecuador, en Quito, es el tema este de las vías respiratorias, respiratorias, por un lado, ¿no? Entonces, hay que ver las cosas así, y sentar a la mesa gente como usted, y de distintos sectores, ojalá nos sienten también a los ciclistas, sé que algo se ha hecho, pero se hace momentáneamente y luego va a quedar, ¿no? Van quedando las cosas sueltas. Son disparos al aire, tiene razón Yolanda, mire qué genial, qué estratégico, qué propositivo sería retomar el tema de la BICICU, ahora nos dicen, pero señores, escuchaba al actual alcalde, al doctor Guarderas decir, el pico y placa está ahí, se anularon los salvoconductos, para eso tienen el transporte público, y para eso están, tomen taxi. Está en el diario El Universo, en el diario La Hora, perdón, en el diario La Hora, sus palabras textuales, tal cual, y pues, ¿cómo nos enfrentamos a un sistema de transporte tan lleno de nulidades, y de inconsistencias, y de una mala tensión? No en todos los casos, pero realmente sí en muchos, y por supuesto, qué bonito sería, como le digo, retomar la BICICU, ahora, ¿quieren que andemos en bicicleta? Ahora, usted va a la esquina, se dirige, en el mejor de los casos, a un centro comercial, baja, compra algo en la tienda, sale, ya no hay bicicleta. Entonces, ¿por qué no emular esta clase de proyectos a nivel regional? Dentro de, inclusive, por supuesto, de países hermanos, y también en países ajenos al continente, donde la movilidad se ha vuelto un tema más amigable, más sostenible y sustentable, pero implementando a la par políticas públicas. Doctor Paladines, y este tema que usted acaba de señalar de la BICICU, es incomprensible, que no... Están pudriéndose, Yolanda, están pudriéndose las bicicletas en los galpones del municipio. Ya no hay ese servicio, para que sepa el resto del país, de qué trata la BICICU, pues, eran lugares en donde se arrendaba esta bicicleta, y uno podía cogerla en un sitio y dejarla en otro. Estaba funcionando bastante bien. Yo, una época que me iba a mi oficina, internada y todo, en bicicleta, veía la cantidad, pero realmente llamaba la atención la cantidad de jóvenes que a sí mismo, con terno, se veía que eran ejecutivos, y ellos utilizaban este sistema para trasladarse a sus trabajos. En fin, nos quedamos con esto, nos quedamos con su pedido de trasladar el tema de pico y placa hacia el 2022 y permitir que realmente se pueda reactivar toda la economía y todos los eventos que en esta época surgen que necesitan del traslado permanente de la gente. Muchísimas gracias, doctora, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente, Yolanda, que trabajemos en la cultura vial, que no dividamos para vencer es la consigna, que generemos una empatía entre todos los actores viales. Qué gusto y muy buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Cuente con nosotros. Y bien, aquí nos despedimos hasta mañana, ¿qué? Fin de semana, qué maravilla. Entonces, tenemos descanso. Vamos a verlos nuevamente el día no es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!